Hola, buenos días para todos y todas. Deseo que este fin de semana haya sido lleno de armonía, de paz, de amor propio, de consentirnos, de darnos el espacio para cuidarnos, para darnos amorcito y compartir con los demás también en amor. Hoy iniciamos la semana con muchísima fuerza y muchísima energía. Iniciamos con el amado Arcángel Miguel. ¿Qué nos dice el amado Arcángel Miguel? Que es importante que centremos nuestra intención en los propósitos, ¿sí? Necesitamos definir claramente nuestras intenciones frente a esos deseos que tenemos en el corazón. Porque mira que en canalizaciones y en mensajes anteriores nos había dicho donde ponemos el foco, ponemos la energía, ¿cierto? Es muy hermoso porque miren que falta una semana para la luna llena. Y esta es una super luna poderosa, la que viene, que nos va a traer mucha fuerza interna para poder lograr y materializar nuestros sueños y deseos generos. Entonces, esta semana yo les propongo que nos concentremos en establecer nuestras peticiones, nuestros deseos con más claridad, fijar nuestra intención y conectarnos con todo aquello que de alguna manera nos bloquea o nos impide pues como sus procesos de creación. ¿Sí? Pongamos la intención de sanar internamente, pongamos la intención de estar presentes y conectados en nosotros. Cuando el amador Cángel Miguel ofrenda este tipo de mensajes es porque nos invita a tener una presencia presente. ¿Qué quiere decir? Que el pensamiento esté presente, que la emoción esté presente, que la energía esté consciente. Cada proceso que vivamos durante este día y ojalá que hagamos esa tarea por toda la semana, de estar concentrados en cómo me siento, qué se genera a mi alrededor, cómo yo puedo sacar el mayor provecho de las experiencias que me ocurren en el día a día, que son cotidianas, pero que me invitan un montón a crecer. ¿Sí? Para que vayamos concretando y afianzando como todo, todos esos deseos, toda esa energía, todos los procesos y que este año termine de gestarse en mucha armonía. Recordemos que estos primeros tres meses del año van a representar nuestras creaciones y la sincronicidad en expansión y abundancia para los próximos tres años. Entonces, por eso los angelitos han estado muy insistentes en que presencien el foco, definamos nuestras metas, definamos nuestros objetivos, tengamos claros nuestros deseos, echemos para adentro, generemos equilibrio, generemos armonía, porque precisamente esas cosas son las que nos van a proporcionar una coherencia y nos van a ofrecer la energía para poderla dirigir conscientemente hacia donde vamos. Recordemos que este tiempo hoy este año es el tiempo de manifestar la misión y poder manifestar la misión implica también una gran dedicación, una gran inversión de energía, porque es poder focalizar eso a lo que llegamos como un servicio a la humanidad y como una misión personal en servicio a nosotros mismos también para poder continuar avanzando en este plan de vida. Entonces les deseo una super feliz semana, super feliz semana, mucha conexión, mucho foco, intenciones claras y que se sientan y nos sintamos alineados con la energía de la barca Miguel, que nos cubramos con esa luz azul para tener contundencia y poder despertar ese maestro interno. Feliz día y feliz semana. Chao, muchas bendiciones.